Ok, chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de ECA, hasta llamar a la tutora por las justificaciones, usted estaba adelantando su trabajo, así es que debe estar muy adelantado ya el trabajo. Vamos a continuar hoy con la lámina número 28, lámina número 28, pero antes yo necesito saber quiénes son los que estaban ya trabajando en la lámina número 28 y me gustaría que levanten la lámina todos por favor, todos por favor con su lámina arriba, con su lámina arriba, déjeme ver, déjeme ver, vean muy bien, apure, apure por favor, algunos imprimieron a color, no hay problema. No hay problema, no importa, si imprimió a color o blanco y negro, no importa, sí, muy bien, felicitaciones. No, profe, porque usted me dijo que había que entrar. Sí, no hay problema, ya. Ok, ¿qué pasó con su lámina, Gabriel Quirola? Solo actívenme para ver su lámina. Samantha Lincango, su lámina. Justine, ¿por qué no me levanta la lámina? Benjamin, céntreme la cámara, por favor, céntreme la cámara. No me baje, por favor, si no, yo tengo que estar. Julieta, céntreme la lámina, por favor, y su cámara. Está muy arriba su cámara. Gabriel Quirola, no puedo ver su lámina. Dan Esparza, igual, céntreme la lámina, Danita, está a un lado. Ya, Matías Caluña, su lámina. David Guevara, su lámina. Perfecto. Ok, déjeme ver. Ya, muy bien, gracias. Me queda pendiente Gabriel Quirola. No me está indicando la lámina Gabriel Quirola. Mire, ya por ahí veo a Lisbeth, que está acabando ya una lámina. Muy bien, felicitaciones. Y vamos a continuar. Baje la lámina, gracias. Queda pendiente Gabriel, su lámina queda pendiente. Ok. Ok, vamos a cambiar de camarita para poder trabajar. Vamos a cambiar de camarita y vamos a dibujar lo más rápido posible. Sí, vamos a dibujar lo más rápido posible y estamos por aquí. Mire, en esta lámina, los que imprimimos a color tenemos así, pero la verdad es que si tenemos la muestra para poder pintar, no hay problema. Los que imprimieron a color, igual no hay problema. No tengo problema de que usted me haya impreso de otro color. Vamos a ver. Vamos a iniciar rapidito. Yo voy a hacer de forma muy rápida solo un boceto. Usted también apure, apure. Solo vamos a hacer, yo voy a hacer solamente un boceto, un boceto. Sí, y voy a ver por aquí. Solamente un boceto para indicarle que ya hice más pequeño, no hay problema. Rapidísimo, chicos. Rapidísimo. Por ahí le veo a la niña que ya acabó, por ahí a la niña Cueva, creo que era. Sí. Así es que bien concentrados y concentradas, ya estamos por aquí. Terminé, profe. Ahora me voy a pintar. Felicitas. ¿Cómo le pinto? Felicitas. ¿Qué vamos a hacer? Como usted está adelantado porque usted ya trajo dibujando sus, ya estuvo dibujando mientras solucionábamos el inconveniente del niño. A ver, vamos a ver, espéreme, espéreme un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, solo hago el boceto y ya estamos, ¿ya? Ya estamos, solo hago el boceto. Espéreme un ratito, espéreme un ratito, espéreme un ratito, espéreme un ratito que yo estoy también por aquí tratando de, y le voy a hacer hasta más pequeño por aquí porque no puedo más, ¿ya? Tratando de hacerlo más rápido posible, ¿sí? Para indicar, ¿ya? Bueno, hasta ahí me voy a quedar yo también, ¿sí? Para poderle indicar. Tenemos los colores, chicos y chicas, ¿no es cierto? Tenemos los colores. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, aquí, para no gastar tanto nuestros marcadores, y como estamos viendo la técnica de rayado, de puntillismo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar, hasta yo poder dibujar, vamos a pintar. Ejemplo, esta parte vamos a pintar solo, mire, mire, con el verde, solo líneas, mire, parece que este marcador no se puede ver mucho, se me cayó la tapa. Mire, déjeme ver, ¿cómo es color verde? ¿No es cierto? El trajecito es de color verde. Mire, mire, mire ahí, sí, para que pueda ver, ya, mire, pintamos, y por aquí tenemos también un color amarillo y rojo, amarillo y rojo. Sí, aquí estaríamos con rojo, mire, esta parte, sí, solamente para los que no imprimieron a color, ya, los que imprimieron a color, pues tienen la muestra, mire, aquí tenemos amarillo y rojo, sí. Usted siga pintando, usted siga pintando, oh, perdón, mire, 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 verá que la muestra también va pintada, ¿no, chicos? Mire, ya, ok, por aquí también podemos pintar así mismo, mire. Una vez que acabamos de pintar, ¿qué tendremos que hacer, chicos? Una vez que... Repisar el marcador negro. Repisar, claro que tenemos que repisar, si no, mire, no nos queda bien. Recuerde que estamos reconociendo las diferentes eneas o pinturas de nuestro Ecuador, sí. Ya acabé, profe. Ayúdeme, por favor. Ya, pues estamos pintando, ya. A ver, Mati, a ver si me ayuda bien hechecito, porque a veces me presento una lámina. Échala puro, ¿no? No, señora, profe. Es que tenga la bondad de apurar, mire. Yo estoy pintando, ya. Está bonito, profe. Ya, ok. Yo tengo por aquí, y por aquí tenemos estas, mire, su collar es como... Bien doradito, le vamos a pintar amarillito, mire. Aquí sí le vamos a pintar en forma circular, mire. No todo veo. O como puntillismo, mire. Entonces, ¿por qué no nos deja pintar así como las pinturas? Ya. Ok, ya les voy a dejar pintar, ya. Tranquilos, ya mismo me voy. Espérense nomás, ya mismo, ya mismo. Paso revisando. Paso revisando. Ayúdeme, silencienme el micrófono, Francisco y Matías. Hola, Matías. Está silenciado, profe. Matías Caluña está activado. Ya. Ya, ok, mire. Y con lo que usted repisa le queda muy bien, sí. Mire, no me dejó ni dibujar a mí porque usted está ya apurado. Mira, no en dibujar ya. Sí. Ok, chicos. Y para el color piel, ¿qué vamos a hacer? Para el color piel, vamos a pintar solamente con los lápices de color, con las pinturas. Mire, vamos a pintar el color piel con las pinturas. No va a utilizar marcador ahí porque en algunos casos sí viene marcador, pero en otros casos no viene marcador, sí. Así es que vamos a utilizar lápices de color. Ya le voy a dibujar ahí. Mire, solo para darle indicaciones porque usted se nos adelantó. Mire. Vamos poniendo color piel. Sí. Y tenemos por acá también. Ya. Ok, chicos. Esta parte, la otra imagen tenemos de color celeste, ¿no? Celeste. No me dejaron dibujar a mí. Y vamos a hacer con el celeste, ¿qué hacemos? Solo puntillismo, solo puntillismo, ¿les parece? Mire. Puntillismo ordenado estoy haciendo. Mire. Estoy con celeste, ¿no, chicos? Estoy con celeste, ¿no, chicos? Profe, yo lo estoy copiando los colores. ¿Mande? Lo estoy copiando los colores. Ya, es que de eso se trata porque los que no imprimieron al color no saben qué color va. Solo los que no tienen color están. Solo los que tienen color están. Solo los que tienen color están. Perdón. Mati, ¿qué habla? ¿Qué dicen? No sabemos. ¿De qué, profe? ¿De qué? No, estaba diciendo. Ahorita acabas de decir algo. Pero ya no dije nada. Ya concentrémonos, entonces. Ya concentrémonos, por favor. Por ahí estamos, entonces. Por aquí tenemos un color. ¿Qué color es el chico? Celeste. ¿Qué color es el chico? Celeste. ¿Qué color es el chico? Gracias, profe. Celeste. Por aquí vamos a poner esta parte. Vamos a ponerle color verde. Como no están espacios tan grandes, vamos a ponerle, mire, de color verde. Ponga la muestra rapidísimo. Verde. Este collar es como, como collar de, que tiene como unas, como unas esclavas. Profe, tiene así, este color es, que es que puede ver en el chico. Y tengo el color amarillo. Tiene como unos, son como unos cormillos también que tiene. Usted sabe que en la selva, esa es la fuerza, según ellos, que representan muchísimo, mire. Y tengo por aquí el color amarillo. Mire. Amarillo. Pinten la muestra también para que vaya ubicándose luego. Yo no pinté aquí, no acabé de dibujar acá, porque estaba adelantado, ¿no? Ya. Por ahí estamos, chicos y chicas. Falta todavía Celeste. Uy, chicos, hasta ahí no más. Bueno, la otra pinto con. Ya acabé, profe. Ya. A ver, déjeme ver. ¿También hay que pintar las imágenes pintadas? Claro. Ah, no. Entonces, sería que ya no, ¿no es cierto? Ok, chicos y chicas, por ahí estamos. A ver, a ver. Profe, ya me confundí. A ver. Las imágenes que dibujamos no hay que pintar. No, las que dibujamos tienen que estar pintadas. Las que son la muestra, si es que está blanco y negro. Si no, ya nada más. No, no, no. Sí. Sí. Déjeme ahí. Bueno. Ya, déjeme ver. Chicos, rapidísimo, rapidísimo. Voy a ver quiénes están con las calificaciones por aquí, ya. Menos de siete. Fernández Jesús. No ingresó. No ingresó Fernández, ¿no es cierto? Déjeme volver a ver. No, no ingresó. Está entrando. Siga, por favor, trabajando. Siga. Ya voy a ver por aquí. Fernández está con un promedio menos de siete. Bayron Maldonado tiene un promedio menos de siete. Bayron Maldonado. Pero igual no está. Déjeme ver, déjeme ver. Déjeme llamar. Bayron Maldonado. Creo que estaba con un hombre de bebé. Ay, bebé, dice bebé. Ya, espéreme un ratito. A ver si ya nos contestan. Siga, siga trabajando, por favor. Siga trabajando, por favor. Espéreme un ratito. Espéreme un ratito. Bueno, sí. Siga, ya acabé. Vébé. Ok, chicos y chicas, por ahí nos quedamos, por ahí estamos, déjeme ver, déjeme ver, por ahí estamos, voy a cambiar de camarita para ver quiénes están trabajando, déjeme cambiar de camarita. Profe, ya la acabo, ya les estoy mostrando. Ya, ya muy bien, muy bien, falta repisar, Mati. Bien, profe. Ya ahorita les repas. Ya, ahorita, ahorita, muy bien. David Guevara, felicitaciones, buen trabajo. Sí, muy bien. Muy bien, chicos y chicas. Ok, veo que ya van avanzando por ahí, felicitaciones, Doménica, muy bien. Felicitaciones, Doménica. Y vamos a ver los demás también que estén trabajando. Vamos a ver los demás que estén trabajando. ¿Cómo estamos, Eric? Pedrito, Minga, ¿cómo estamos? Bien, profe, yo estoy. Déjeme ver, déjeme ver la lámina, déjeme ver la lámina. Acerque, acerque, apure, apure, que se nos está atrasando. Julieta, déjeme ver su lámina, por favor. Benjamin, céntreme, por favor, la cámara. No me centra la cámara, Benjamin. Ahí es, ya, eso. Déjeme ver su lámina, Benjamin. No, estamos atrasados, Benji, apure. Apure, Benji. No sé qué estábamos haciendo, Benjamin, que por eso no me centra la cámara. A ver, no me baje la resolución de la cámara. Céntreme la cámara, por favor. Y quiero verle. Ya. Ok. A ver, le veo trabajando, por favor, Benjamin. Está súper atrasado. Muy bien, Francisco. Felicitaciones. Justin, déjeme ver. Ya le repite, ya le repite. Apure, Justin, apure. Nos falta, nos falta, apure. Falta. Ya, profe, ya le repasé, mire. Ya, muy bien. Ah, chicos, podemos hacerle un piso también. David, felicitaciones. Está pereza, puedo hacer un piso. Ay, el Matías, todavía tiene tiempo. A ver, Benjamin, no sé por qué me baja la resolución de la cámara. Ya, a ver, Benjamin. Océntreme su cámara también, no le veo su trabajo. A ver, Renata, déjeme ver su trabajo. Renata. Nos falta, Renata, apure. Apure, Renata. Muy bien, José Luis, felicitaciones. Ya terminó. Tremendo fue lo, profe, en diez segundos. Muy bien. Ya. Ya, profe, ya acabó. Muy bien, David. Revísame, profe. Digo, Matías. Falta pintar, Matías. Está pintado, profe. Matías, por favor, por favor. Mira, profe, está pintadito. A ver, ¿qué color puso, Matías? A ver, Matías. Igualita como usted le puso. Matías, silénciame micrófono. David Guevara, silénciame también micrófono. Y Matías. Matías Caluña y David están. Ya, ok. Ok, David. Muy bien, felicitaciones. El piso nomás le falta. Ok, chicos y chicas, por ahí nos vamos quedando. Por ahí nos vamos quedando. Felicitaciones. Flores Julieta, no le vi. Igual, Gabriel Quirola, no vi su trabajo. Flores Julieta. Déjeme ver su trabajo. Listo. Pure más rápido. Falta todavía. Pure Julieta, pure. Ay, Dios mío. El Matías hace una línea y ya está activando su micrófono. Hace otra línea, activa micrófono. Otra y activa micrófono. A ver, Matías, si nos concentramos. A ver si nos concentramos. A ver, pero cuando le pinta mamá, sentadito le pinta mamá. No más que mamá. Es que, profe, les de que... Por favor, los pies. Profe, les de que se sacó el escopeta anda alto de fama. Tenga la bondad, David Guevara, también silencien el micrófono y nos quedamos por ahí. Chicos y chicas, tenga la bondad. Levante la lámina para la evidencia. La lámina para la evidencia. La una. Profe, pere, 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 pere. A las dos. Voy a ver. Dos, tres. Déjeme ver. Se cansan los demás compañeros con la lámina arriba. Mire las láminas como se ven, Matías. Y mire las láminas como se ven. Ya. A eso quiero que vayamos. Mire las láminas como se ven. Y eso es apuro el suyo. Muy bien. Uno, dos, tres. Hago la captura. Gracias, chicos. Baje la lámina, por favor. Felicitaciones los que trabajaron. Adiós, mis guaguas. Por ahí nos quedamos. Hasta ahí. Benji, me quedo preocupada con usted que no trabajó. Sí.